ha acaparado todos los medios de noticias y farándula el anuncio de daddy yankee hace varios días donde informaba su retiro ya de la música después de ser una leyenda que llevó este género a aguas internacionales y al igual anunciando su último álbum musical legendary junto a una gira pero muchos son los comentarios que han surgido en diferentes redes sociales cuestionando lo que es el cover que representa este último disco legendary el cual se ve una cabra con una mirada temerosa medios han comentado que este cover tiene que ver con el satanismo y muchas cosas más podemos leer comentarios como un álbum totalmente dándole tributos a su dios verdadero porque la simbología estrella cabra son símbolos satánicos sabiendo ellos que no hay ninguna excusa para contradecir la realidad del significado de eso increíble el real descaro aún hay gente durmiendo pero el despierto sabe este es un ejemplo de algunos de los comentarios y les leo un segundo comentario para que vayan entendiendo y luego le explico el significado real de lo que es la cabra otro dice lo mejor retirarse ya que iba a ser darnos mensajes satánicos ahora sólo le queda darle gracia a su dios y darle gracia por su carrera este es otro de los mensajes que se puede leer en las redes y como esto hay cientos y cientos de comentarios pero cuál es el real significado de esto aquí te lo explicamos por eso como siempre te sugerimos que te suscribas a este canal para que estés informado con vídeos como este hazlo ahora mismo presionando el botón rojo debajo de este vídeo en realidad lo que entendemos de por sí es que los periodistas estadounidenses utilizaban hace tiempo ya las siglas goad para abreviar greatest of all time que en español es el mejor de todos los tiempos al igual goad en español como palabra significa cabra esta definición ha sido utilizada para nombrar a michael jordan como el mejor de la nba de todos los tiempos tiger wolf en el golf michael schumacher en el automovilismo cristiano ronaldo y messi en el fútbol daddy yankee se considera por la gran mayoría el goad del género urbano el mejor de todos los tiempos por esto su álbum lleva la carátula de la cabra y ya que este será su último álbum que mejor representación que esta pero los que especulan también tienen sus razones en parte de que la cabra ha sido utilizada como simbología en la época del cristianismo en europa porque la iglesia veía a los pueblos ajenos al cristianismo y por lo tanto debían ser aplastados junto con sus creencias y así fue como bajomet fue añadido a la simbología satánica pero al igual en la biblia la cabra viene representando a un pecador que viene siendo lo opuesto a la oveja que viene siendo algo limpio por lo tanto buscarle un significado más allá de lo que nos quiere hacer saber el artista creo que estaría de más pero las opiniones de cada quien son respetadas mientras tanto tú qué opinas y al final te dejamos un vídeo que nos muestra las vivencias de daddy yankee en el mundo de la calle te sorprenderás así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este vídeo no